Chismecito Como este también tienen gameplay de fondo Ya sea de Twitch o de Fake Grand Order Ya que yo también juego eso como propia Otaco que se respeta Hola soy Moddeira Estaba editando el video y me di cuenta De que se me sale lo venezolano y solamente Quiero comentar que no quiero Que me lo recalquen No me diga nada al respecto Miren que yo Me vacunaron ok pero no fue contra La rabia así que no están a salvo Solo se los quería hacer saber ok Continúen con el video chao Segundo nos gustaría agradecerles Porque actualmente Hemos alcanzado la marca de los 5000 suscriptores lo cual es un Número que no habíamos concebido Antes en nuestras cabecitas Como que íbamos a tener esa cantidad de suscriptores Así que muchas gracias Sin embargo como han de haber visto Nuestro post de comunidad de esta marca No es lo único que vamos a celebrar hoy No, porque esta mañana Nos despertamos no solamente con las patadas De nuestro perrito en la cara sino que también Con unas noticias de que Twitch Wonderland Iba a tener un anime ¿Qué? De acuerdo a este articulo y honestamente a muchos Otros que han ido saliendo alrededor del día Que no me creen Porque ni a mi ni a este articulo Primero que nada me ofende, segundo ok Entendible No me creen porque no viene del Papi Disney Bueno adivina que Si yo también grite cuando vi eso Motrin también lo hizo Correcto, pero sintieron ese grito Porque eso fue lo que pasó esta mañana Pero más que nada estamos gritando por las implicaciones Lo que implica Esto para el juego y para la franquicia en sí Piensen al respecto Vamos a ponernos teorías locas Bot City A diferencia del juego, el anime va a estar disponible de manera internacional Y va a alcanzar una mejor audiencia O sea, más audiencia aún Trayendo a más personas interesadas en el juego original Ahora todo esto es especulación En esta parte No es mencionado ni por Disney ni por nadie más Por ahora Pero creemos que Teniendo en mente que el juego fue distribuido por Aniplex El original La cual es la misma compañía que distribuye Fake Grand Order Hay una gran posibilidad de que con la alta demanda Y el flujo masivo de jugadores Finalmente podríamos obtener una localización al inglés Trayendo consigo no solamente una versión en inglés del juego Pero también posiblemente mercancía Y eventos que hasta el momento son exclusivos de Japón Y que como fans del juego Nos emociona para el futuro Imagínate que vendan unas chancletas de Twist Wonderland allá abajo Es increíble Me está diciendo que no amo Dream Pero yo sí me voy a conseguir mis chancleticas de Grimm, ¿ok? Mis pantuflas peludas de Grimm No voy a permitir que me discrimine en mi casa Las chanclas de Leona Me equivoqué No me estaban discriminando Estaban tratando de traerme una visión Con un tercer ojo Y yo no estaba dándome cuenta Y yo silenciándolo ¿Qué son ellos? ¿Qué son mis chancletas? Muy bien, ahora Es imposible no hacerse un montón de preguntas Respecto a lo que lleva esta serie Por ejemplo, ¿quién va a ser el MC? ¿Será Yuken? ¿O va a ser un nuevo personaje original? ¿La historia va a seguir la del juego? ¿O va a seguir la del manga? ¿Qué estudio va a estar a cargo de la animación? ¿Cuántos episodios va a tener? ¿Y qué tan largos van a ser? ¿Serán arcos? ¿Tendrán arcos? ¿Arcos de Horloviul como en el manga? ¿Es posible? ¿Tenemos que venderle nuestra arma al ratón? ¿O nos vamos al mar como los pirotas que somos? ¿O los que fuimos en el YouTube de 2010? ¡Tengo miedo! Bueno, tristemente No tenemos esa información Pero Según los artículos que hemos estado diciendo Va a ir saliendo más detalles Más información A través del tiempo Tal vez en los próximos días En las próximas semanas Quién sabe cuándo Pero va a salir Pero mientras tanto Están más que bienvenidos A discutir en la sección de comentarios Lo que piensan Sus dudas Y sus teorías Y todo eso Vamos a hacer lo mejor que podamos Para leer todo lo que tengan que decir Nuevamente, muchas gracias por estar aquí con nosotras Todos los 5000 de ustedes Y muchas gracias por disfrutar este juego a nuestro lado Los veo la próxima vez Y ahora si me disculpan Me voy a desmayar y desaparecer otros dos meses ¡Chao!